Amigos, amigas, ¿qué tal? Soy Julio Reporte y en un nuevo video vamos a visitar la triple frontera entre Francia, Italia y Suiza. Bueno, para ser específicos nos encontramos en Chamonix, es la región donde encontramos el Mont Blanc, el punto más alto de Europa Occidental. Estamos acá por las vacaciones familiares y bueno, pues vamos a ver qué nos espera este hermoso y natural lugar. Acompáñanos. Y amigos, entrando en detalle, estamos en Chamonix, Mont Blanc, aquí se encuentra esta ciudad que es muy, muy, muy pequeña, tiene aproximadamente entre 8.000 a 10.000 habitantes, sin embargo es uno de los puntos más visitados acá por los mismos franceses y uno de los puntos más visitados por todos los europeos, ¿no? Así que es una pequeña ciudad que sirve como punto de partida para hacer diferentes actividades. Podemos, bueno, hacer alpinismo, bueno, los alpinistas pueden ahí escalar el Mont Blanc, podemos también hacer grandes caminatas por todas las reservas nacionales y pues nosotros vamos a ver qué podemos hacer. ¡Gracias! 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 Y cuando les digo que hay muchos turistas, es tan cierto que incluso yo hablando español no me siento tan ahí diferente, ¿no? Porque hay personas de muchas nacionalidades hablando de diferentes idiomas en simultáneo. Ya es un, como podríamos decir, en Perú, en Huaraz, por ejemplo, que siempre encuentras extranjeros de varias nacionalidades haciendo las rutas, ¿no? En la montaña, pues en Shamuni es algo similar. Gente, como últimamente no estoy solo, sino que estoy acompañado y esta vez estoy chalequeado, estoy protegido por acá, por la pandilla. ¡Hola! Bueno, y un dato también interesante es que hace 100 años, entonces en 1924, Shamuni acojo los primeros Juegos Olímpicos de invierno de toda la historia. Bueno, sé que en Perú o en Latam no son tan, tan familiar con los Juegos Olímpicos de invierno, porque, bueno, no hay tantos deportes de invierno, pero en la parte de Europa, y sí, son muy, muy importantes. Entonces, como saben, es igual que los Juegos Olímpicos de verano, cada cuatro años, bueno, se desarrollan en una ciudad diferente. Entonces, los primeros de la historia fueron en Shamuni, y por ahí en 1924. Bueno, gente, nos hemos quedado en un pequeño departamento para seis personas. Hola, bienvenidas. Vamos a empezar con el mini room tour. Primero empezamos con nuestro baño. Un pequeño baño acá, para Emma y para mí. Nada mal, nada mal. Tiene sus luchas, su lavabo, y pues nada más. Luego, ya en nuestra habitación, nuestra cama. Bueno, en realidad son dos camas chiquitas que se han unido. Un poco de nuestras cosas. Y tenemos nuestro balcón, porque cada habitación tiene su propio balcón. Nosotros hemos tomado un piso, un apartamento, con tres habitaciones. Y pues cada habitación tiene su balcón, su baño, y pues la vista es increíble. Va, seguimos, 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 seguimos. Nosotros nos hemos quedado a 20 minutos de Shamuni, porque es más barato. Quedarnos allá es sumamente caro, y lo bueno es que hay una especie de trencito con el que podemos ir a la ciudad, que es totalmente gratuito, y está a 20 minutos. Llegamos. Bueno, esta es un poco la cocina, donde vamos a comer todo eso. Para ahí están los papás de Emma. Ahí están las panas. Emma compartió. Hello. Salud. Este es como el... Salud. 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 Esa es su habitación. No Sham. Es igual que la nuestra, solo que pues... La mejor. Sí, la mejor. La mejor. La mejor. Un très bon vu. Una buena vista. Es igual. Solo que está en otra posición. Nada mal. Y seguimos. Sí, yo perdí al... ¿Cómo se dice? El Yangenpo. A Yangenpo, así que nos tocó la... La más... Alejada. La más alejada. La que le tiene su cuarto de baño en la habitación. Sí. Porque el baño está acá. A ver. Hello, hello, hello. Está la cocina. Pues la sala de estar. Y finalmente tenemos pues la... Vista que es privilegiada. Es fantástica. Es magnífica. Es Ancoyap, como dicen por aquí. Y nada mal. Va, incluso podemos acercarnos. A ver. Uh, está haciendo friecito. Sí, escuchamos el... El herrillo que está ahí abajo. Otro detalle bastante llamativo es que todos nuestros teléfonos ya tienen la señal de Suiza. Porque estamos a menos de 3 kilómetros. O sea, con señal me refiero a la señal telefónica. Y ya nosotros podemos ver que nuestros celulares aparece Suiza, ¿no? Porque estamos muy, 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 muy cerca de la frontera. Amigos, amigas, vamos a empezar el primer día de estas vacaciones. Y lo que vamos a hacer es una larga caminata como de 3 horas en la que vamos a ver acercarnos al Moon Blanc. Porque obviamente he dicho no podemos subirlo porque esta es una actividad reservada por los alpinistas. Y bueno, ahora no está la mejor época para eso. Así que nosotros vamos a dar un largo paseo y vamos a intentar tocar la nieve, ¿no? Como es la primera vez que yo la toco porque yo jamás la toqué incluso en Perú que hay bastante. Yo nunca fui a hacer estas largas caminatas, así que no lo conozco. Así que vamos a intentar registrar este momento. Bueno, y ya estamos listos para empezar la caminata. Ya me puse todo el equipo, ya. Los lentes, la gorrita, micrófono, los pantalones, las tabas. Más que nada, las zapatillas. Estamos listos, ya. Y la caminata que vamos a hacer es... No vamos a ir al Moon Blanc porque no podemos subir. Sino que vamos a hacer un largo tramo caminando como de 3, 4 horas. Que es por los alrededores, ¿no? Miren la impresionante vista que hay. Y lo mejor de todo es que no hace frío. Estamos ahorita, como ustedes pueden ver, yo estoy como un polo y una chompa nada más. No hace casi nada de frío y eso es bastante cómodo para hacer estas caminatas. ¿Qué vamos a hacer? Ya pregunté. Es que vamos a hacer la vlog ya. Que es el segundo de allá. Luego vamos a almorzar y después vamos a regresar a Chamonix a pie. Y eso también nos puede tomar como que en total 2, 3 horas. En total, ¿eh? Todo, todo, todo. Así que, on y va. Empezamos ya la caminata. Y hay un montón de destinos desde esa misma parte de la montaña. O sea, todos son lugares diferentes con, bueno, con tiempos distintos, ¿no? Estaba bastante bien porque ya, tú sabes, si puedes hacer algo más pesado como esto. O, bueno, mediano, algo más tranquilo, 15, 20, tal, 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 tal. Toma, desearlo, parece que se va a caer. ¿Cuántos años tendrá? Este acá del medio. Goji, go. Goji, go. Solo hay personas caminando. Si no, hay algunas que hacen como una especie de marcha. Que es como caminar rápido sin correr. También hay personas con bicicleta. Y muchas personas con perros Perros y niños Nosotros Vamos que nos dejan Gente, al fondo, a lo lejos Por allá hay una especie de caminito En el que nosotros vamos a tomar un Mini trencito que nos va a llevar Que nos va a acercar pues a la cima Bueno gente, finalmente llegamos A La Floria, la parte final de nuestra caminata Yo pensé que iba a ser una especie de punto de vista O algo así Y es finalmente un Como un bar, un restaurante Con una vista impresionante Eso sí Y bueno, entonces esta parte Ahora tenemos que regresar caminando Que no va a ser nada complicado Porque tampoco fue tan dura la subida Así que ahí nos vemos Y bueno, acá pueden ver Al fondo hay un domo Sí, por acá Este es el Mont Blanc Que culmina 4.810 metros Y parece que es un poquito más abajito Pero no solo es porque es más atrás Pero eso es La montaña más alta de Francia Y de toda la Unión Europea Gente, ya finalmente la parte de la bajadita Luego de una hora más o menos de caminata Y después hemos estado como una hora más Para almorzar y pues ver Cómo es el Mont Blanc Disfrutar de todo Y estamos pues bajando Está bastante tranquilo Está bastante sencilla la caminata La verdad es que yo pensé que iba a ser un poco más retadora Pero para nada Es bastante accesible para todas las edades Gente, siendo las 3.40 horas Francia Hemos llegado Y luego de media hora de bajadita Hemos llegado al pueblo Desde donde partimos Y miren la pedazo de vista Justo allí Esta parte de ahí es el Mont Blanc Y no sé si lo ven Pero hay personas haciendo parapente Porque es una actividad ahorita Bastante popular O sea, estamos en la época En la que hay bastante de eso Porque hemos visto varios y varios Gente, finalmente me confundí Y no son ni 5 ni 10 minutos Para llegar al auto Sino que son 45 minutos Hubo un pequeño error en realidad Con nuestros tiempos Y teníamos que haber llegado Como 15 minutos antes Al asesoramiento Para tomar luego un pequeño tren Así que como nos hemos demorado Tenemos que caminar un largo rato más Pero bueno Estamos acostados de un pequeño río Está bastante fresco El clima está bastante bien Hay bastante solcito Y no hay ejercicio Que no nos venga para bien Amigos, nos quedamos dormidos Y hemos llegado corriendo A tomar el pequeño tren Es un pequeño trencito De 35 minutos Y nos va a llevar directo A Chamonix Amigos, ahora tenemos que ir corriendo A tomar otro pequeño tren Que va a ir de subida Porque nuestro objetivo Es llegar al mar de hielo Que bueno Como el ICM es un glacero Es un glaciar Básicamente es una parte En la que encontramos Un montón de deshielo Y pues vamos a ver Qué tal está Porque hay un montón de gente Y tenemos que ir corriendo Y si no llegamos a tiempo Pues vamos a perder este tren ¿Y cuánto cuesta? ¿40 o 60 euros? Y por persona cuesta 38 euros O sea, es un poquito carito Pero esperemos que me venga la pena Bueno mi gente latino Mientras esperamos acá en la cola Les cuento un poquito Vamos a tomar el tren de Montreverse Que es un tren que fue inaugurado A principios del siglo XX Y es un tren de tipo cremallera Básicamente es un ferrocarril Que cuenta con un engranaje Entre las vías Que lo jala Es un tren que está diseñado Para subir inclinaciones Muy elevadas ¿No? Hay 5 trenes así en Francia Y este es uno de los más impresionantes ¿No? Porque tiene la misión De elevarse hasta mil metros Bueno y nuestro viaje Todavía no empieza Porque ya vamos casi una hora Y nos han dicho Que vamos a estar una hora más en la cola Y bueno Todo eso va a ser Para básicamente 20 minutos Lo que nos va a tardar Subir desde la estación Acá en Chamonix Hasta la estación Montenberg Por eso se llama así ¿No? Esto Es uno de los lugares Más visitados Acá en Chamonix ¿Por qué? Porque o sea ¿Qué encontramos allá arriba? Pues encontramos pues La hermosa vista del valle La cordillera pues La cordillera pues de los Alpes En el acero del mar de hielo Que es muy 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 famoso Es el mea con de glas Que es también bastante popular Luego encontramos una cueva de hielo Que según Emma me contó Que es una cueva que fue hecha Por la... Por las personas Fue hecha por los humanos Pero que ya es bastante Bastante conocido Y finalmente también pues Encontramos un espacio Dedicado a hablarnos Sobre el deshielo ¿No? Que es básicamente Un tema muy importante En esta zona Porque con el cambio climático Se ha registrado Bastante cantidad De deshielo Amigos Y luego de esos 20 minutos En el trencito Finalmente hemos llegado Monterverse Aquí vamos a dar una vueltita Seguir aprovechando las vistas Y pues seguramente Comeremos algo ¿No? Y bueno Desafortunadamente Yo había venido hace 10 años Y hace 10 años Todavía se veía un poquito más El glaciar Porque cada año Se derrite ¿De cielo? ¿De cielo? Se derrite De 40 metros Por año Y entonces nos explicaban Hay como todo Un espacio pedagógico Que explica Así como está hecho El glaciar Y a futuro Y en 200 años Ya no habrá Si siguen así Las condiciones climáticas En 200 años Ya no habrá El glaciar Será de nuevo Todo vegetación La nieve está aquí Nada más Y yo En mi vida Jamás le he tocado Bueno Bueno En un video Sobre cosas de navidad Que hicimos con Emma En Perú Tocamos una versión De la nieve artificial En el mall del sur De San Juan de Miraflores Pero esa no es la original Así que tenemos que Tocar ahora Hacer mi primera vez Un poco nervioso Todas las primeras veces Son así Retadoras y nerviosas Listísimo Listísimo Para tocar la nieve Mi primera vez Bueno La real La real nieve Hay mucho barro Y aquí Aquí están Ah Qué fría Ah Es como raspadilla No Es tan fría Como pensabas Sí Sí Es tan fría Como me la imaginé Esta huevada Se pisa Sí Soy Soy demasiado nuevo En esas cositas De la nieve Emma como si nada Está Caminando como si Fue de su jardín Sí En un inicio Esto se llamó La mer de glas O sea El mar de hielo Porque cuando llegaron Los exploradores Dos exploradores británicos En el siglo XVIII Encontraron Figuras Como una figura Encontraron el hielo Que se parecía A las olas del mar Algo así Por eso es El mar de la glas Glas de mar Mer de glas Mer de glas Y bueno Estos son los Alpes Franceses Y esa parte De allá Del fondo Detrás de esa Cadena Montañosa Está Italia Pues porque Esa parte Ya viene a ser Los Alpes Italianos Y como dato No menor Es que Se puede Escalar Todas estas montañas Incluso Incluso Ya hubo gente Que lo ha hecho Nos vamos A la cueva Este es el acceso A la telecabina A la grot de glas A la cueva de hielo A notar Que antes Que haya tanto derrite Se podía ir Bajando Caminando Hacia abajo Pero ahora Como cada vez Es más lejos El glaciar Ahora han hecho Una telecabina Porque si no Habría demasiado Que bajar Caminando Lo que nos toca Ahora es Pasar Por este pequeño Acceso Pero como nosotros Pagamos el boleto De 38 euros Está incluido Solo tenemos que Pasar el código QR Y listo Esto es Como las cabinas Para el esquí Jamás las hice Pero vamos a Ver Una de gato Adiós 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 Si te despeches La Ferme la marina Atención A la Esa 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 Toda esta parte Si bien es cierto Hay un teléférico Y podemos verlo Desde lejos Hay personas Que se dedican A hacerlo caminando Muchas veces Estas personas Que se van caminando Tratan de escalar Todo esto Pero no van a escalar Precisamente las montañas Sino que Van a hacer esquí ¿Se animarían a hacerlo? A caminar Toda esta parte Emma me cuenta Que hace 10 años Toda esta estructura Todo lo del teléférico No existía Eso es nuevo Antes se tenía que bajar Pues Caminando Pero ahora ya existe Esta gran ayuda Y si Muchos turistas Y es Más que nada También bastante popular Bastante conocido Este Este glaciar Por los Por los deportistas Que hacen Esqui Esquiadores Alpinistas Alpinistas Y esquiadores También ¿No? Porque es una larga caminata Parece bastante dura Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que No es tanta altura O sea No es que tengas Mala altura Como en Perú Que Tienes que ir a zonas Muy altas No Acá debemos estar ¿Cuánto? ¿1500? 2000 2000 Así que es demasiado tranquilo Es como Cusco Incluso menos que Cusco Así que Parece lado chévere Llegamos amigos Llegamos 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 Todo eso que de lejos Parece una piedra enorme No es así Sino que es el Glaciar Es hielo Nada más Y ven el agua Como recorre Y ven el azul De las piedras Increíble Y no hace precisamente frío Es un circuito No es que entramos Y nada más Damos media vuelta Sino que entramos Y damos una vueltita Una vueltita Y luego regresamos Por donde entramos Es un viaje Al corazón Del glaciar Esta vez El glaciar Del mar O el Glaciar de la mer O el glaciar de la mar Es que literalmente Estamos bajo Un glaciar O sea Yo pensaba Que era una coibita Nada más Y hemos pensado Lo mismo Pero no Finalmente Es un glaciar Entero Y todo está adaptado Para que la gente Pueda visitarlo Incluso puedes tocar El mismo hielo Pero así pasa Go 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 Pasan Pasan No sé si paso Con la justa Pasamos No recomendado Para los claustrofóbicos Y para los gorditas Y gorditas Y gorditas Salimos La verdad es que es Demasiado 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 Chévere Recomendado Recomendado Por los 38 euros Que vale 100% recomendado Después de esa pequeña caminata Nos toca regresarnos Ya hemos visto El glas de la merge Merge de glas Y bueno Tenemos que subir A buscar el trencito Y hasta se acabó Esta parte del día Amigos Empezamos el último día De las vacaciones Pero vamos a hacer todavía Varias actividades Muy chéveres Vamos a visitar Suiza Vamos a pisar La frontera Vamos a hacer Un pequeño paso Por allí Luego vamos a Ir a ver Una gran cascada Quédense atentos Para ver Que tal está Todo, todo, todo Todo este día Bueno gente Y ahorita Hace bastante Bastante solcito Está bastante caluroso Tenemos A ver 13 grados 13 grados Son las Casi 11 de la mañana Y exactamente Estamos en la frontera En el punto Que se llama Un poco Y así Y así Y así Y así Bueno, como un dato curioso En Suiza Suiza se divide en diferentes partes Hay una parte que se llama la Suiza francesa Donde se habla francés Una parte de Suiza alemana Donde se habla alemán Igual que una parte italiana Y otra pequeña idioma que se llama román Y hay que saber que en Suiza Hay más de 60% de la población Que habla alemán Y después la segunda idioma más hablado Es el francés Pero además de estas cuatro idiomas oficiales También se habla mucho el inglés Y el portugués Eso demuestra que realmente Suiza es un país multicultural Y con muchas también exonjeras Influencias exonjeras Bueno gente Entonces después de una mini parada Acá en Suiza Cinco minutos por aquí Caminando Dando vueltas Conociendo un poquito De esta parte de la frontera Pues nos regresamos a Francia A seguir con el video Ahora si mi gente Lo que vamos a hacer ahora Es hacer una mini caminata Hacia la Cascada de Berard O sería como que La Cascada de Berard En español Y bueno Es una caminata bastante amigable Por así decirlo Porque es una hora Nada más Media hora de ida Media hora de vuelta Es bastante tranqui Y lo que es chévere En esta parte de Francia Bueno casi Suiza Es que hay caminatas Bastante amigables Tanto para las personas Que son muy pro Que caminan un montón Hacen mucho deporte Como para personas Que son más tranquis Y que no Pues no hacen tanto deporte ¿No? Así que Tenemos esa ventaja Hacer cosas muy simples O hacer cosas ya pesadas Ahora vamos a ver Si es que realmente Nosotros somos tan fuertes Como para soportarla Yo creo que sí Porque parece bastante chill Bastante tranqui Caminatas Piedritas Y una vista Increíble Escuela de esquí Es que sí En esta parte De Francia En invierno Se hace mucho esquí No sé Pero al fondo Se ven los rieles Toda esta vaina Que es como un hilo Teleférico Para subir Hacia las montañas Bueno como les había dicho En Francia Muchas veces En estas partes naturales En estas partes bosques Hay un montón de rutas No solo para gente avanzada Sino también Para gente principiante Eso es bastante Inclusivo Bastante chévere Porque No hace falta Tener que hacer Wow Una caminata Como que 10 horas Para poder salir Sino que Simplemente Haces una media hora Una hora Y Está suficiente Y como nosotros Nos regresamos Pues el día de hoy No tenemos el tiempo Como para estar ahí 5 horas caminando Además que como somos varios Y diferentes edades Tampoco podríamos hacerlo ¿No? Solo aprecienlo un segundo La naturaleza Es increíble Y es mucho más chévere Porque Hay sol O sea Si es que yo les tengo que decir Algo que quizás No va conmigo en Francia Es que Muchas veces El clima es frío Y gris Y lluvia En cambio ahora Solcito Naturaleza Caminata Lentes Video Todo Lo Primordial Para hacer videos Bienvenidos A la cascada De Berra Ven gente Ahí pueden hacer este deporte Que no se como se dice en español Pero se dice en francés ¿Cómo? Ya cerrada Vía fragata O sea Es como escalada En las rocas Si ven Que hay como una madera Y la gente puede cruzar De un lado al otro Y después cruza la roca Cuerdas Y ahí como que Si arrojes Ya está todo adaptado Están con los mensajes Todo Pero yo No, no, no La verdad es que no Ni loco Este tipo de deportes Más de que estaremos No son para nada Para mí No, no, no Ustedes dejen en los comentarios Si es que la harían Si son capaces de Hacer algo como la ferrata Gente Lo que nos toca ahorita Después de la cascada Es hacer una mini caminata Acá por Bueno Por el cerro Hasta llegar a una cueva Ahí vamos a Pues ver Cómo está ¿Y cómo se llama la cueva? Es una pequeña cueva Nada más Vamos a A pasar Pero el camino Si, si está un poquito Accidentado No es tan sencillo Como cuando subimos Para llegar a la cascada Vamos a comenzar La ruta a farinete Pues a esta cueva Se llama a farinete Porque el tipo Que la descubrió Pues así se apellidaba Si, su nombre era Joseph Samuel Farinete Nacido el 17 de junio De 1845 Y entonces La policía Lo estaba buscando Y él se escondió En esta cueva Y parece que acá También formó Otro taller De falsas monedas Y después La policía Intentó chaparlo Y bueno Se murió Amigos Amigas Hemos concluido La caminata Fuimos a la cascada De Berra Y luego La grot de Farinete Exacto Exacto Y pues Ya Se acabaron las vacaciones Se acabaron las actividades En realidad Nos toca ya Pues regresarnos Ir a comer Y de ahí ya Pues nos quitamos Ya Hacia Lejano Natural Montañoso Y lleno de naturaleza Yura No es tan lejano Lo bueno es que Es como dos horas Dos horas y media ¿No? Es más cerca Que Lima Guaral Definitivamente Aquí no hay tanto tráfico Solo nos queda Despedirnos Decirles Gracias por quedarse Hasta el final del video Y pues Comenten Den like Compartan Y sobre todo Suscríbanse Porque ese tipo de cosas Nos ayudan un montón No saben cuánto Así que nos vemos En un nuevo video Porque Se vienen cositas chéveres